Estimados ciudadanos y ciudadanos de la provincia de Payasco, la Contraloría General de la República les invita a participar en esta primera audiencia pública virtual, la Contraloría Te Escucha. Su participación va a ser muy importante porque nos va a permitir conocer a través de ustedes sobre las denuncias, alertas, sobre situaciones o hechos que vienen sucediendo en estas principales entidades, llámese a nivel de gobierno provincial, gobierno local, en este caso las distritales, o las diferentes entidades ubicadas en el ámbito de la provincia. Para ello, su participación los invitamos para este 16 a partir de las 3 de la tarde. Las inscripciones pueden realizar a través del portal de Contraloría General de la República o en todo caso llamando al número 918-941-695. Los esperamos este 16 del presente mes a partir de las 3 de la tarde.